¿Qué es lo que se ha hecho en el año 1951? De una vivencia de amor y también el servicio de la oración, porque la oración es algo decisivo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 1951? Que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca. Mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, Señor. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi barca. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Otro mar. Esclavo de otros lagos. Ansia eterna. De almas que esperan. Amigo bueno. Que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Recordado. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Hola, soy el director ejecutivo de la Fundación Canto Católico. Espero que te haya gustado este video. Muchos nos han preguntado cómo puedo ayudar o ser parte de este proyecto. Es por eso que hemos lanzado una campaña en Patreon para recaudar fondos. Aquí podrás aportar con el monto que tú quieras. Y de esta manera estarás contribuyendo a que hagamos más videos y muchos más se puedan encontrar con el Señor a través de la música. Ingresa a patreon.com slash canto católico y haz tu aporte. Con el pequeño aporte de muchos podremos hacer algo grande por Cristo y su Iglesia. Muchas gracias por ver este video. Contamos con tu ayuda y reza por nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!